Por la solvencia defensiva y por la creación o las alternativas que estamos generando de mitad hacia adelante, me da gusto porque Mauro hizo un gol, porque Achen hizo un gol, porque Luka también convirtió en la semana Carrijo, Aarón ha metido goles y eso es lo que buscamos, que tengan esa tranquilidad y esa confianza de cada uno de los partidos tener chances. Leandro lo hizo muy bien cuando entró, la verdad que el equipo entero me está dejando muy satisfecho por el esfuerzo, Rodrigo la verdad que es un trabajo extraordinario, pero sí creo que siempre hay que tratar de hacer algo mejor y de buscar jugar mejor, seguir siendo superiores desde el primer minuto hasta el último, es difícil porque el rival cuenta, porque el rival tiene siempre buenos jugadores y porque tienen su momento, digamos que en un partido hay momentos muy buenos y otro donde el rival te supera, los lapsos en los que jugamos muy bien me gustaría que sean más largos, pero digamos no hay nada que no me guste, pero siempre quiero algo más y vendrán a lo mejor alguna derrota, es parte del juego, pero sí siempre vamos a intentar cada vez jugar mejor, nosotros tenemos un estilo y una clase de jugadores que cuando están iluminados o cuando están bien, las cosas les salen, entonces por eso me da tranquilidad, yo sé que puede haber un mal partido, que puede un jugador tener una mala noche o dos, no sé, pero yo confío mucho en este plantel. Decir si hoy vamos a tener nueve puntos o no, creo que es parte de lo que se tiene, que se va desarrollando con el correr de los partidos. Si bien hubo un cambio de lo que se hacía antes a como se hace ahora, los jugadores lo han captado y lo intentan hacer como nosotros queremos y todavía va a seguir faltando mejorar en aspectos, pero cada vez se van conociendo más, se van entendiendo más y eso a mí me simplifica las cosas porque tienen calidad. Creo que hoy, según por lo que me dicen también en el estreno, hace meses que no disfrutaban de un partido o que no estuvieran tranquilos en un partido como el de hoy, entonces la gente está identificándose que es otra de las partes que nosotros queremos transmitir desde adentro hacia afuera, esa identidad del público con el equipo. Loca porque Mauro estaba entrando bien por el lado derecho, quería, venía mucho centro y quería reforzar un poco la mitad de la cancha y tener la pelota, entonces abrí un poco a Abraham Vila para que entrara Viniegra y volvamos a tener la posición de la pelota. La verdad que fue perfecto, ahí se acomodaron muy bien en la contención porque a veces tenemos más vocación ofensiva que defensiva.